Ok, amiguito, ok Me pica la pierna, un segundito Ahí estamos, uff, me ha picado un mosquito y no veo como pica Tú como os jueces La madre que me ha perdido Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Rainbow Six Siege He derrotado algo, ¿no? Destruida a la hora de proximidad Bueno, puede abrirse una cabeza, ¿eh? ¡Opale! Claro, es que intentan reforzar Y le estoy diciendo que no se refuerza aquí, hombre No se refuerza Y de toda la pared, ¿no? Vale, pues medio Media partida ganada Como le he puesto a tú Como le he puesto ¡Cómo te he puesto, amigo! Ah, que no te puedo reforzar eso, guau Vale, venga, toma aquello Toma aquello, toma aquello Aquí, ah, vale Vale, pues iba tú y yo, ¿eh? Vale, vale Tengo tío, amigo Ahí ¿Qué pasa, amigo? Te pongo aquí un momentillo Vale, vamos a correr tú Es que me he matado solo Me cago en ti Bueno, señor ¿En serio? ¿En serio, tío? What the fuck ¿Qué hace, tío? ¿Aquí dos horas? Nada, le he liado un Tu otra bola, ¿eh? Tranquilita, la verdad Es que lleva dos Pero... ¿Ha muerto el lesión? Sí, se ha muerto Se ha muerto ¿Hay una persona de verdad ahí? No creo, ¿no? Te lleva dos horas aquí Sin hacer nada Venga, Leon Tú tranquilito, ¿eh? ¿Está más perdido? Hostias ¿Qué he perdido estás, máquina? ¡Mama! ¡Oh! ¡Mama! ¿Qué he perdido está mi panita? Amigo Si no puedes reforzar ahí Olvídate O sea ¿Qué es ese sentido De lo que ha hecho el... No sé qué han sido O sea, pero ponerte Que reforzar Bueno, también tiene una cosa A reforzar Realmente le he pegado Cuando empezaba a ir a reforzar Luego se ha ido He seguido disparando Y me lo he cargado Tomás por saco, ¿sabes? Vale, vamos a ir con un señor Fuce Y... Si están arriba Me pillan una carga pesada No me caigan, gente ¿Me he matado solo? Sí ¿Por qué? Porque puedo ¿Vale? Soy así Humilde No pasa nada También dejo a los demás jugar Y eso No, lo he dicho Me he matado yo solo Porque ha rebotado Hacia la izquierda Se ha rebotado en una pared Que a la izquierda Ha venido para mí Y me ha matado, la verdad Pues... Pues shock, ¿no? O sea, bueno Pues vale Pues cómo podía saberlo No podía No podía Amigos De acá arriba Si alguna vez habéis matado Vosotros también Hago lo mismo Para ser humildes Y dejar al resto jugar Era muy buena esta vez igualmente La gente era muy buena Poner eso ahí Reventar todo Que la gente que estuviera cerca Empezara a correr Ha sido muy buena Vale Vale, vale En el mismo sitio ¿O no? No 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 está nada arriba Vale Este está cerca Este no Vale Pues voy a quitarme las planchas Pesadas Y voy a meterme las otras ¿No? Equipamiento Todas las cargas normales Vale ¿Vale? 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 Bien, amigo Bien Se detecta Vale, bien Vale Me he preferido a gente Coger las cargas normales Para así abrir el techo ¿Vale? Total Arriba solamente hay una Una bomba, ¿no? Que es la que tenemos ahora Voy a ir para allá ¿Vuelven aquí? Se me va siempre hacia arriba No sé por qué Bueno, porque no apunto bien ¿Por qué se puede subir? Sí, no Vale Directamente Segunda planta Yo he defused Careful sense Me he dicho que tenga cuidado Que tiene sedas ¿Nos ha hecho caso a vosotros? Pues el mismo macho a mí ¿Vale? No, no No voy a llorar Aquí puedo, ¿verdad? Sí Ahora rompo la cámara ¿Vale? Vale Mucho cuidado Aprovechemos ahora Limpio Limpio Vale No hay nada aquí La verdad es que no conozco La planta de abajo Al 100% No ¿Está dentro el tío este? No, no No, no Vale Estoy tirando unos fuces Tremendos Venga Empezamos ya a romper aquí Subimos Hostia, me ha pegado el lío El coño Vale Hay que abrir aquí atrás Justo aquí Y justo aquí Careful, Leon Amigo ¿Te mueves o te vuelo? Move, Leon Move Move Ay, sorry Vale Me pico un poquito ¿Dónde estaba? No te habías haber dado No, ya que no Estaba ahí abajo, ¿verdad? Ah, no estaba ahí Ah, pues no sé por qué Estaba esperando que estuviera ahí Vale Ok Eh, me gusta el equipo, eh A like, a like Quiero hacer volar a la gente Por los aires, tú Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, si le es que yo lo vea Me enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Sí Mira cómo saben que soy yo Es que Pai Neva Ya sabía, gente Grande Neva Grande Neva Es que mucho, digo Puede ser Porque no quiero que diga Que era una barbaridad La verdad Por esto Puede ser, puede ser Puede ser La verdad he hecho Puede ser Es que tampoco creo que lo hacemos aquí ahora ¿Sabes? No sé Pero es Hugo Con él hemos jugado alguna partida O es que se está siguiendo la serie y tal Posiblemente Posiblemente la esté siguiendo A ver Vale Eh, bueno Tenemos esto aquí Pero tampoco es demasiado Ah, bueno Claro, es que Uy, si os fijáis Muy, muy bien, gente Eh, de fondo se ve mi cara, ¿no? Es el logo de mi cara y tal No me he dado cuenta Y ya no puedo cambiarlo Este rango Secreto, ¿vale? Es para el Ranked Road to Champions ¿Vale? Que estamos jugando en esta cuenta y tal Y ahí vamos de momento De hecho Vamos bastante bien Tenemos un 2 con 1 de Winrate 1 con 9 de KD Está bastante bien Y el Platino 4 de momento Vamos a Literalmente una partida por rango Vale, están arriba Cambiamos nuevamente el equipamiento A este de aquí Eh, le he dicho puede ser La verdad Eh Porque me ha preguntado Que si estaba grabando Pero bueno Acaso no se vaya a decir Una barbaridad Ahí de esas Típicas Bárbaros Vale Ahí lo único que nos pueden hacer Autoramente es desde la puerta Ha encontrado una bomba Subirte aquí Están aquí De verdad Vale Abrimos aquí Bueno Vamos a abrir aquí No Me gustaría No perder esta carga Tío Ha muerto el Zermite No Vale Aquí han cerrado Vale Voy a ponerlo aquí Ok Tengo varios drones Y el otro Aquí, perfecto Vale Voy a dronear Justamente para Ah, está aquí Perfecto Vale Vamos para el lío Vamos para el lío Estaba cerrado antes Debería estar exactamente igual Cuidado con el fucking pulse Cuidado con el pulse Oye que estoy Cuidado con el pulse De los cofanes Muévete, muévete, muévete Muévete No me fío del pulse No venga Ninguna para acá Vale Hemos quitado unas conas Vale Hemos abrido aquí Entonces Venga Está el zone scanner Vamos a hacer aquí ¿Dónde están mis drones? Amigo Pura mi momento Vale Se acaba de ir Que me cubría No hay problema Vale Oh, hostia Pues Estamos abajo Aquí un sangre Guapo, guapo Va a hacer un beat Vale Se mete presión Oh Uy, que pena Como me ha matado de mal Tío, que pena Estaba bien caga Este, parce Bueno, amigo Vale, 3-0 Pasamos a la defensa Perdón Que pena O sea, claro Ha matado a mi compi ¿Cómo la ha matado? ¿Se ha venido desde atrás? No lo sé Vamos a ver Lo digo Tenía miedo por el pulso Porque estuviera abajo Que era lo mejor Lo podía hacer Pero no No tiene mucha pinta Vale Centro de A tanque Pues vamos a tanque Algún spunkil aquí Guapo Que digas ¿Qué máquina? Podríamos hacer Podríamos hacer Alguno Sí, sí, sí Joder Me he quitado dos personas Es que quería Venga, un sol No solís Vamos a jugar No solís Una alibi Vamos a ir con una alibi Va A este tiempo Que no la pillo Venga, alibi Venga, un saludo máquina Un saludo máquina Ahí está Es que como no ha respondido antes No sé Que no sé Como me ha conocido Entiendo que porque conoce el nombre en sí Porque esta cuenta como tal No la he mencionado por ahí En plan Oye gente Me lo hago cuenta Ahí está No En ningún momento Vale, vamos a hacer un pequeño spunkil Don't close Don't close A Zami No, no, no No, no Es lo que quiera Zami Estamos aquí Para disfrutar No pasa nada Estamos aquí Para divertirnos Para disfrutar Y para ser felices No vale Tienes Para hacer spunkil Tú Eh ¿Dónde puedo hacer spunkil? Vale Si tengo tiempo Vale ¿Dónde lo hago? Allí En la puerta No sé Que para darle Me deshudo a los cojones Un origen está muy bien ¿Eh? Vamos a tirar al suelo Tienes Acabamos spunkil Vale Está tirando al suelo Tío ¿Sabes lo que he dicho De Vamos a ir para aquí Ay, no tengo ganadas Tío Ay, no tenía ganadas Tío El manolo Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Lo he dicho Quiero haber rotado Desde la derecha Con ganadas Pero no tengo ganadas Tío Y lo he dicho Igual aquí un origen Me hubiera venido Mucho mejor Porque sabía exactamente Lo que iba a hacer Digo, vale Disparo a este Voy hacia la derecha Y me meto a las otras O sea Me meto por las ventanas Podría haber llegado Mucho antes Mucho antes A cualquier otra parte Aquí igual Me hubiera metido La rotación por la derecha Me lo como entero Vamos a Espérate Toma Bueno, pues ahí Poquita poco Chao Poquita poco Tampoco te pongas nervioso A ver Un poco picadida ¿No? ¿Hay que un pin? Te has dado una vida tú Bueno, esta Y hay otra una vida también Bueno, otro U otro, no sé ¿No me han dado la vida? No, tiene que estar ahí Vale, pues Quedan dos a una vida Vamos, chavales Vamos Lo he dicho En nuestra cuenta Llegamos a Champion La pregunta es ¿Cuándo? Buena pregunta Y si nos da la tiempo O sea, como poder Podemos, ¿eh? Nos dan un porrón de puntos Actualmente Estando en patino 4 Nos dan todavía 80 puntos Nos dan muchos puntos ¿Qué hacen todos aquí? Van a venir todos por la espalda, tío Vaya Vaya tela, tío Madre mía Es que son un poco Vale, pues El hot croco ese Está Uno de vida Y el otro Pues a saber O sea, no han roto Ni una sola cámara La madre Que los puto parió Te he salido Buenisillo Se ha matado Se ha matado con la electricidad Se ha matado ¿Uno en tu propio pink? Uy No funciona el micro otra vez Me la me ha quedado el puto periódico Se ha matado la electricidad, tío Claro Estaba uno de vida Ese era, fíjate Y lo peor Que no me la ha dado Cara, no me la ha dado La Aquí porque se ha matado Solo Madre mía I will play I will play La madre que me parió, tú Que 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 Vaya que partida Adiós Un like se agradece Claro que sí Ay, Dios mío Tú pica, eh Como te ha venido el karma Laiku, tú O sea ¿Por qué se puede dispararme así? Porque sí, tú No tiene sentido Ay Picaos de la vida ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Te veo